Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdez y hoy quiero darle la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual y antes que nada quiero agradecerles a todas las personas que son parte de esta bonita comunidad no me cansaré nunca, pero cada vez somos más, estamos a punto de llegar a los 10 mil seguidores en Facebook en TikTok ya somos 38 mil y somos más de 15 mil en Instagram, no lo puedo creer a lo mejor para muchos sea una cantidad muy pequeña, pero a mí me da muchísimo gusto porque cada vez somos más personas de esta comunidad los que estamos preocupados por mejorar tanto personalmente como espiritualmente y me da muchísimo gusto que hay muchas personas que están muy emocionadas y muy agradecidas con la información que les hacemos llegar la verdad es que lo hacemos de todo corazón, cuando inicié en este programa les comenté que mi pasión es compartir y poder ayudar, no importa que sea una persona, pero si una persona puede cambiar su vida y ser mejor y podemos dejar algo bueno en su vida, pues ya cumplimos el propósito y pues gracias a Dios lo hemos logrado, no con una persona sino con muchas personas que nos han escrito, les agradecemos y también les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que vayan y vean los videos en Facebook y en YouTube, ahí tenemos los videos completos gracias a los que nos ven y bueno pues ayúdenos a seguir compartiendo para que cada vez esta información tan importante pueda llegar a más gente y bueno el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada diferente porque hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos tratado en el programa, hoy vamos a hablar de el deporte, hemos hablado de ejercicio y de la importancia que el ejercicio tiene nuestra vida, la felicidad que nos da y todo lo bueno que podemos obtener pero el ya tomar cierto ejercicio, cierta actividad como un deporte o algo más profundo en tu vida pues hoy vamos a conocer una historia así y tengo el gusto de presentarles a una chica licenciada en nutrición, atleta de alto rendimiento conocida por un buen tiempo en México como la más rápida de México y hoy tengo el gusto de presentarles a Isa Daniela Flores ay que bonito, que bonita presentación, muchísimas gracias Cindy, la verdad me parece muy interesante que hagas este proyecto y que puedas apoyar a tanta gente que de repente estamos ahorita en redes sociales tenemos muchísima información, es un mundo de información y no siempre es la más adecuada entonces qué padre que te guste invitar a gente experta en temas para que puedan pues sobre todo bien informar a la gente para que sea pues un buen canal de información vaya para todos ellos y que los ayudes y los apoyes, así que muchas felicidades. Gracias, muchas gracias, gracias por todas tus palabras que me dices y también gracias por haberte dado el tiempo de estar aquí como les platicamos pues tenemos en este programa un atleta de alto rendimiento y por lo general para estar en el deporte pues hay que tener muchísima disciplina, hay que estar bien aplicados y pues tú andas al 100 ahorita antes de comenzar el programa platicábamos que andábamos corre corre siempre y somos similares, entonces me encanta conocer gente que sea tan entregada y tan apasionada en lo que hace porque eso es en gran parte lo que te llevó a tener ese título que ahorita vamos a platicar un poquito pero antes que nada me llama la atención o me gustaría que nos platicaras ahí veo que eres licenciada en nutrición, ¿por qué estudiaste nutrición? Híjole, te voy a decir la verdad, yo empecé, bueno cuando yo estuve en la prepa que empecé a ver como el cambio a estudiar la universidad realmente cuando estás metido en el deporte, cuando estás tan metido en el deporte como que la incógnita no es tanto qué vas a estudiar sino dónde vas a estudiar entonces yo muchísimo tiempo no me preocupé en qué carrera iba a estudiar sino a qué universidad me iba a ir, yo soy de Culiacán, Sinaloa y ahí estudié la prepa entonces empecé a tener ofrecimientos tanto en Estados Unidos como aquí en Monterrey como en otros estados y entonces era como saber qué iba a hacer y me envolví tanto en eso, en saber a dónde me iba a ir que la verdad se me perdió de vista qué iba a estudiar entonces mucha gente siempre me dijo como, ay yo creo que puedes ser psicóloga, abogada mi mamá es psicóloga, abogada, como una carrera más de negocios, cositas así hice un test vocacional de esos que te hacen en la prepa y me salió más como negocios internacionales y eso y me metí en la UAS, al final me decidí a quedar en Culiacán y me metí a una carrera que se llama estudios internacionales primero estudié un semestre y me acuerdo que un día llegué a mi casa llorando le dije a mi papá, papá no me gusta mi carrera, odio mis clases, no me gusta me dormí toda la clase de historia, horrible yo, o sea de verdad mal me dijo mi papá salte, y yo pero es que cómo voy a perder un año de mi vida y se va el tiempo, y me dijo eres una niña, estás súper chiquita no tienes que saber qué estudiar ya cuando mi papá me dio como ese permiso, por así decirlo lo hizo seguridad, mi papá yo le agradezco la vida que él siempre ha sido una persona que me ha dejado tomar mis decisiones y ha confiado en todas las decisiones que yo he tomado desde muy chica, o sea desde muy chiquita yo conozco otras familias que digo no hay bien y mal no hay una forma de crianza correcta, siempre lo he pensado pero a muchos es como no, el papá o la mamá te dice vas a hacer esto, te vas a ir a tal lado, vas a estudiar esto es lo mejor para ti, escúchame, no sé qué mi papá siempre fue, ¿qué quieres? tú o sea, ¿qué necesitas? ¿qué buscas? como que me dio muchísima apertura y pues eso me ha ayudado a hacerme muy responsable de mis decisiones desde muy pequeña entonces, este, total, al final me salí de esa carrera y yo en esa época andaba con un novio que estudiaba nutrición y él, bueno, enamoradísimo de la carrera una cosa que platicaba súper bonito de la carrera y pues yo, que en ese momento enamorada de él y de lo que decía y todo, para mí era perfecta dije yo, pues yo necesito estudiar eso además, dije, algo que se relacione con lo que yo hago todo el tiempo yo siempre quise estudiar medicina más chica pero el deporte y la medicina, imposible, no hay manera no se llevan de la mano entonces dije, bueno, el área de la salud la nutrición siempre va a estar siempre va a estar relacionada en todo, ¿no? pero en lo deportivo tiene mucha importancia, ¿no? es súper importante entonces, como que dije, siento que por ahí ese lado y la verdad no me arrepiento para nada para nada, para nada estoy muy contenta con mi carrera me encanta, tiene todo que ver todo que ver con lo que hago todos los días con la gente que me desenvuelvo y que convivo todo el tiempo entonces, pues digo, así nació pero ya con el tiempo me fui enamorando de verdad muchísimo de la carrera y hoy disfruto mucho ejercerla oye, de las historias de por qué eligieron una carrera de la mamá no queremos escuchar porque, bueno, está bien entonces fue por tu exnovio estudiaste quiero ser honesta mira, ¿para qué te digo? ¿para qué te he hecho mentiras si te digo que conocí las clases y el sistema y la materia? no es cierto la verdad es que muchas veces cuando uno está joven toma decisiones por la gente que está alrededor de ti o sea, influye muchísimo con quién convives con quién te llevas quién te platica yo a lo mejor ni siquiera hubiera conocido mucho de la carrera si no lo hubiera tenido a él en ese momento entonces, cuando lo escuchaba de qué hablaba me quería ayudar también en el tema deportivo y entonces me quería asesorar en ese momento y todo yo decía, es que ahí es el clave sí, sí oye, pero aparte bueno, me llama muchísimo la atención que tu papá te haya apoyado o sea, después de un año y me encanta y ahorita que dices que no hay una forma de crianza o que esté correcto o no hace un tiempo que estuvo una psicóloga con nosotros Vero Marcos precisamente uno de los videos que tuvo mucho alcance fue en que si los niños de 10 eran felices y está relacionado también con el hecho de que muchísimas veces eso que comentas no sucede pocas veces o sea, sucede muchísimas veces o en la mayoría de las familias la nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan el éxito que nosotros consideramos como nuestro éxito o sea, o que estudien lo que se ve o lo que se hacía normalmente y la psicóloga decía pues que vida tan frustrante les estamos dejando a nuestros hijos de que oye pues tienes que estudiar esto porque yo tengo el negocio de esto o tienes que hacer esto porque esto hacemos nosotros entonces me encanta que tu papá te dio la libertad de tú haz lo que tú quieras porque al final de todo es una vida diferente tú estás totalmente agradecida a que quizá a lo mejor internamente haya mucha gente que tenga algún resentimiento porque pues no es feliz en su vida quizá hasta a lo mejor culpando a los papás porque estudié eso porque mi papá me dijo pero no me gusta creo que también es parte de sanar ese tipo de digo a lo largo de la vida tienes que aprender a sanar con las personas que creciste y que conviviste yo no culpo a mis papás de ninguna de sus decisiones porque entiendo que en su concepto de éxito y de felicidad o sea que muchas veces lo relacionamos y que lo ponemos de la mano éxito con felicidad su concepto de felicidad es uno por el que ellos pasaron entonces ellos quieren lo mejor para ti ellos quieren que también tú seas feliz y que si ellos no fueron en algún ámbito de su vida tú sí lo seas y el camino que ellos conocen es eso entonces de hecho tuve una plática en mi familia que fue medio así como polémica que mis tíos decían es que si yo ya pasé por ahí y yo ya sé cuál es lo bueno y lo malo o a dónde te lleva esas decisiones pues te lo ahorro y tú ya no lo vives y uno como joven dice no déjame vivir porque yo también quiero ir conociendo y equivocándome para ir conociendo ya sabes o sea para ir sabiendo hacia dónde me quiero dirigir no puedes vivir a través de las personas ni de tus pero pues a final de cuentas te digo no los culpo porque ha de ser una tarea no soy mamá pero ha de ser dificilísimo entonces pues cada quien va haciendo lo que puede con lo que tiene en ese momento sí oye y ahorita lo que comentabas de que bueno yo creo oye y mi opinión que la carrera que estudiaste se me hace muy noble hacia totalmente hacia lo que a lo que tú te dedicas porque pues ya eres como que tu propia coach de nutrición yo creo porque no es lo mismo de que a lo mejor haya muchos deportistas que oye pues no pues tienen que obviamente hay que no sé pagar un nutriólogo que te iba entonces pues siento que es un plus para ti porque tú ya sabes que es lo que debes de comer y que es lo que no debes de comer no sé si sea tan bueno o no porque quizás sea más difícil de que ay no ya sé que no puedo comer esto fíjate que también hay que encontrar un equilibrio en esa parte porque ahorita todo el tema nutricional todo el tema de los cuerpos los estereotipos todo el tema de ay se me fue la palabra este pero que de repente pierdes un poquito la noción de tu físico que es a lo que va el concepto que se me olvidó la palabra si no encuentras un equilibrio te vas mucho a los extremos conozco nutriólogos que cuentan las calorías de sus comidas todo el día cada segundo o sea ya no le puedo dar el traguito a este Gatorade porque me pasé de azúcares en otra cosa y entonces se vuelve algo también pues hasta estresante y traumático y entonces te estás pensando ahí me pasó que hubo una época tengo la báscula a un lado de mi ahí en mi sala porque la necesito y la uso todo el tiempo con mis pacientes entonces hubo una época que me pesaba todos los días ya subí 100 gramos ya bajé esto y ya bajé esto ya subí esto y todo el tiempo hasta que dije a ver stop o sea no puedo estar me pesando todos los días porque yo es lo que predico con mis pacientes entonces siempre es importante encontrar un equilibrio para que sea bueno y que no te lleve al extremo y que sea algo que te perjudique que te haga obsesionarte con tu peso con tu figura con tu estética con el cómo te ves que realmente es lo que desgraciadamente le ponemos más atención hoy en día entonces sí pero para mí ha sido muy funcional para mis entrenamientos yo como por funcionalidad o trato de comer por funcionalidad o sea por poder rendir en mis entrenamientos por poder rendir en mi día yo ya sé que si no ceno si no desayuno no voy a rendir hoy no solo en el entrenamiento sino en mi plática que tenga hoy contigo voy a estar que me duele la cabeza que me siento pesada que me siento mal entonces siempre trato de que sean platos completos de tener una buena alimentación para funcionar en mi vida en mi día a día y de lo estético que a todos nos encanta obviamente claro que me ocupo pero trato de que sea secundario de que no sea lo principal ni para mí ni para mis pacientes y siento que cuando llegas a esa a esa parte de mediarlo o llegar al punto de equilibrio no saben lo bonito que es porque totalmente como lo comentas yo lo pasé antes estaba siempre estaba preocupada por cuánto pesaba y por cuánto pesaba y algunas cosas me limitaba y luego comía mucho etcétera ya se los he platicado aquí pero hay un momento donde dije no me importa cuánto pesa el peso no define ni siquiera tu cuerpo en sí porque hay veces que puedes estar muy pesado pero estás delgadito no sé muchas cosas pero lo importante que siempre les hemos comentado es que tengas buenos hábitos porque puedas estar comiendo malísimo y estás bien delgadito pero tú estás diciendo o sea no estás rindiendo y hay gente como dices tú hay gente muy delgada que tiene pésimos hábitos y que no está saludable entonces no va una cosa de la mano con la otra pero sí sí es importante siempre estar cuidando el tener los mejores hábitos posibles sin llegar al límite de querer cumplir con un estereotipo que es imposible que nadie cumplimos que es imposible estar buscando un tipo de cuerpo ideal o un tipo de forma ideal o quitarte todas las lonjitas nadie quiere tener ni una sola lonjita ni una sola estría ninguna sola marca en nuestro cuerpo que es parte de lo que somos de ser humanos de mujeres que es súper natural y normal entonces cuando encuentras ese equilibrio y empiezas a quererte como estás y así creo que puede ser más funcional que de otra o sea que perjudicial estar cuidando tus hábitos y luego más tú que eres deportista me imagino yo presiento que todo lo que estás diciendo o más bien también lo estás aclarando es que es un aprendizaje que tuviste en toda tu vida 100% entonces y más siendo deportista viendo todas las deportistas que hay nosotros como mujeres etcétera pero bueno ahorita vamos a ir desmenuzando ese tema me gustaría saber bueno ya estabas estudiando pero antes de estudiar me dices que ya estabas en el deporte sí ¿cómo llega tu vida el deporte Isa? yo empecé a hacer atletismo cuando tenía 14 años hace 14 años tengo 28 ahorita y este yo conocí el atletismo en la primaria en alguna competencia yo estaba en ese momento vivíamos en Guadalajara iba en un colegio super católico de monjas de niñas y teníamos que como encontrar una clase extra era obligatorio entonces me metí a atletismo teníamos una pista super chiquita 200 metros en ese colegio y fui como a 3-4 entrenamientos y me llevaron a una competencia y en esa competencia hay una foto de hecho que tengo muy chistosa donde sale una niña que me dobla la estatura porque siempre he sido pues no la más grande del lugar donde me paro no solo de estatura sino de tamaño en general yo era una mi runguita así y llegué así deshaciéndome atrás de ella se ve la foto yo así que me veo de verdad desarmándome y ella bien tranquila llegando en primero pero como no me dejó tanto como que mi mamá en ese momento dijo ah es rapidita de hecho te voy a contar yo creía en la primaria que yo era la más rápida corriendo saltando la cuerda que ese era mi talento yo juraba que ese era mi talento porque en la escuela en el maestro de educación física nos ponía a hacer carreritas saltando la cuerda entonces yo decía yo con la cuerda soy mágica le ganaba a todas las niñas entonces yo decía mi talento es ese ojalá hubiera una competencia de eso porque yo le ganó a todas o sea yo no sabía que yo era rápida natural sin cuerda ni nada pero ese decía yo que era como que mi deporte pero no existía nada después me fui a vivir a Culiacán y en Culiacán ya no hice nada ningún deporte y entonces entré a la secundaria y entonces empecé a hacerme como más vallita y quería salir todos los días al cine con mis amigos y como que mi mamá dijo no esto no esto no está bien necesitas ponerte las pilas no puedes estar todo el tiempo afuera en la calle o sea hay que enfocarla y de casualidad tocó que se topó con un entrenador de atletismo ahí en Sinaloa mi mamá es si yo platico mi mamá me dice quítate que ahí te voy ella se hace amiga de cada ser humano que se topa en su vida y le saca el número telefónico por si alguna vez se le ofrece algo a todos entonces le dijo yo tengo dos niñas que quiero que hagan deporte ¿a dónde las llevo? le dijo llévalos a la pista de la universidad de la UAS y yo ahí estoy entrenando todas las tardes y llévanelas no tiene ni costo ni nada pues mi mamá llegó a la casa y me dijo tienes entrenamiento de atletismo hoy a las 6 de la tarde ella no preguntó no había democracia en ese hogar dijo tienen entrenamiento las dos ya a mi hermana le gustaba nadar después te buscamos a ti tu natación por lo pronto vas a entrenar con tu hermano y ya llegué a la pista yo no podía trotar ni 100 metros o sea yo tiraba el bofe o sea me moría yo parecía que pesaba 120 kilos así que no podía ni caminar y el entrenador que fue mi primer entrenador dijo estas niñas pueden hacer algo usted tráigamelas tráigamelas y mi mamá ¿pueden hacer qué? yo nada más con que las tenga entretenidas un ratito con él está bien no había como mucha expectativa de parte de ella pero él le dijo no, no, no puede que salga algo bueno de aquí y nos empezó a llevar todas las tardes la verdad que si ya lo dije estoy agradecidísima con mis papás porque mi mamá luego iba y se sentaba a vernos en el entrenamiento dos, tres horas ahí a la pista esperarnos a vernos nada más y ya se volvió poco a poquito me fui envolviendo más hasta que bueno empezaron a salir los resultados y ya nunca me fui wow qué chido y qué chido que tu mamá tuvo esa pues visión sin ser tan visión porque qué bonito que así son muchas cosas en la vida cosas que hacen los papás o todo lo que te ha pasado como lo que estudiaste como luego se topa el entrenador yo creo que no fue casualidad luego todo eso de que bueno ahí le fuiste agarrando la onda me llama un chorro la atención lo que dijiste de la cuerda estaría muy bueno que se inventara ese deporte todavía los reto a todos yo les gano todavía ya sé oye entonces ya estabas ahí y bueno comenzaste y corrían pero en qué momento fue como que o sea no sé hacían carreras ahí donde estabas con tu entrenador en qué momento como que vieron de que eras diferente vamos a decirle o ya como que te relacionaron más como que oye tiene más potencial ese año mi entrenador estaba muy metido en todo lo de olimpiadas nacionales desde muy chicos bueno cuando yo estaba en esa edad había categorías más chicas todavía ahorita la CONADE y todo esas organizaciones han ido recortando un poquito en los años de eso pero antes teníamos más edad para más edad hacia abajo para empezar mi entrenador estaba muy envuelto en esa olimpiada nacional que se hace de todos los deportes a nivel nacional es como los Juegos Olímpicos pero a nivel México nada más se hace cada año y tiene un proceso se hace nivel municipal estatal regional y nacional entonces te vas calificando y te vas clasificando en esas etapas y ahí es como en donde cada año hay categorías en esa época era infantil menor infantil mayor juveniles y así hasta arriba entonces me acuerdo que él nos dijo la voy a inscribir a las dos a mi hermana y a mí mi hermana es dos años más chica que yo las voy a inscribir a las dos para que ahí empiecen el proceso de Olimpiada Nacional y yo mi vida no tenía idea de nada de eso me acuerdo que fui a mi primer municipal y te digo que en esa época la verdad es que el deporte bueno al menos en Sinaloa eran eventos muy concurridos se llenaban muchísimo todavía creo que hay eventos que sí se llenan en algunos estados en algunas regiones pero en otras desgraciadamente ya no tanto como antes y en esa época yo llegué al municipal y era un evento lleno gradas llenas y él o sea fue como de mucho impacto ¿no? entonces competí ese año pasé hasta el regional o sea me pasé el municipal me clasifiqué al estatal y llegué al regional que fue en Tijuana entonces me tocó viajar esos eventos te los paga el municipio o te los paga tu estado o sea ya cuando vas al regional ya vas representando a tu estado ya no vas representando a Culiacán ya iba representando a Sinaloa entonces pues ya el estado te paga viaje bueno nos íbamos en camión hicimos 27 horas porque además no es el camión de lujo del mundo 27 horas decimos con paradas y todo duermes ahí en el camión la verdad es que suena muy pesado pero son experiencias para un niño increíbles donde vas con tus amigos cotorreando en un camión escuchando música y te paras a comer en otro estado que nunca conocías y vas como que agarrando cura con todos y la verdad son experiencias que guardo con mucho cariño si son pesadas llegas que te duele hasta la pestaña pero también tienes 14 años a esa edad te recuperas 5 minutos de todo yo me aviento ahorita 27 horas en un camión y no me levanto en una semana entonces llegué al regional vi el evento conviví con atletas de otros estados empecé a hacer amigos en Baja California en Sonora tenía amigos de otros municipios de Sinaloa y pues eso también te motiva vas conociendo tenía 14 años yo estaba en la edad de conocía niños niñas de todo era una cosa que pues te emociona ver a tu amiguito de Sonora ver a tu amiguito de Baja California a tu amiguito de Veracruz de otros lugares entonces pues estar conviviendo ahí eso te motiva llegué al regional y ya no clasifiqué o sea ya ahí se quedé en octavo lugar de 200 y saltaba triple en esa época entonces yo empecé a ver que todos mis compañeritos viajaban después del regional para llegar al nacional hay eventos como de preparación para llegar bien al nacional entonces te llevan como eventos de fogueo venían a Monterrey o se iban a Ciudad de México iban a otros estados a competir para foguearse y yo ya no me llevaba porque pues yo ya hasta ahí me había quedado regresaban de cada viaje con chismes con pláticas que yo ya no me enteraba que yo ya estaba afuera que yo ya no podía platicar que yo ya no entrenaba con ellos pues entonces yo dije no, no yo quiero me gusta estar en ese círculo me gusta el chisme el mitote yo quiero viajar quiero estar con ellos tengo que entrenar el triple para el siguiente año clasificar al nacional también y estar presente en todos los eventos que se puedan esa fue mi primera motivación la verdad honestamente entonces pues hasta ahí me quedé y hasta el siguiente año empiezas todo el proceso otra vez de olimpiada nacional o sea tú dices que esperabas hasta el siguiente año bueno que relativamente digo todo el proceso de olimpiada nacional tanto en atletismo como en todos los deportes empieza la temporada la empezamos en agosto pero los municipales y eso empiezan como en noviembre diciembre y termina el nacional es en mayo entonces pues de mayo ya empezaba yo agosto a volver a entrenar entonces no me esperaba tantísimo pero si era mucho pero ya estabas ansiosa por ir al mitote otra vez oye y cuál fue bueno me dices que fue tu primer entrenador cuál fue ese papel del primer entrenador algo que recuerdes que te dijo que te marcó no sé cómo lo recuerdas uy jole se llama Iván Salcedo que le mando un saludo y un abrazo muy grande para mí era otro papá yo estuve 10 años con él con él creo que hice todo lo más importante deportivamente que tuve premios reconocimientos eventos clasificaciones y todo fue con él y él pues sí era como otro papá a final de cuentas a veces pasaba más tiempo con él en la pista o en los viajes que con mi familia entonces él un entrenador juega un papel tan importante con los atletas porque si alguien admiras si alguien escuchas si de alguien te penetra lo que te dice y cada palabra y te conoce y te sabe hasta cierto punto manipular un poco son ellos entonces él jugaba con mi cabeza 24-7 pero pues a favor de que funcionara yo en la pista a cada ratito me picaba y las costillas siempre he sido como muy ahorita ya no tanto pero más chiquera como muy corajudita como muy como que me mechita corta explosiva ya sabía él dónde picarme para alterarme un poquito y que entrenara más con más coraje con más ganas exactamente y como queriendo demostrar que sí podía hacer las cosas entonces fue una persona súper importante es una persona muy importante en mi vida que le tengo muchísimo cariño que estuvo conmigo bueno cuando yo me enfermaba cuando yo estaba triste lloraba problemas familiares personales pero también estuvo en mis momentos de más de mayor alegría de mis picos de éxito en mis momentos cumbres donde ya pues si a final de cuentas ves un poquito plasmado todo el trabajo de entrenamiento en una medalla en un premio en un reconocimiento entonces sí sí fue una persona muy muy importante en mi vida oye y bueno él fue el que te llevó a ganar tu primer medalla sí en qué año fue cómo fue fue el siguiente año que yo entré que fue 2010 yo empecé la temporada de 2008 2009 ese fue mi primer año que llegaste al regional ok mi segundo año fue 2009 2010 y el nacional fue en Guadalajara que además toda mi familia es de Guadalajara entonces me acuerdo que me fue a ver mi abuelita mis tíos todo el mundo me fue a ver competir mis papás todo el mundo y este ahí gané mi primer nacional de olimpiada que fue en 200 metros gané el relevo combinado y quedé plata en 400 metros y fue la primera vez que dije yo si puedo es una cosa son segundos son de verdad son segundos donde nosotros imagínate yo me preparo un año dos años ahorita 14 para correr 25 segundos 24 23 segundos que dura un 200 entonces cuando cruzas la meta son segundos de tanta adrenalina y satisfacción que te digo dura muy poquito pero es una cosa que no sé si algo más me lo va a poder dar en la vida después porque es mucha adrenalina está muy fuerte pero es muy satisfactorio y está muy bonito o sea ahí descubriste algo que te apasionaba descubriste nuevas cosas descubriste que podías lograrlo y de ahí en delante fuiste campeona por años consecutivos bueno eso fue de olimpiada nacional yo fui campeona nacional de olimpiada creo que sí casi todos los años de olimpiada pero olimpiada nacional yo la tuve cinco años nada más de 2010 a 2015 más o menos después empecé a competir con mayores empecé a clasificar eventos de mayores aunque estaba chica pero pues podía competir en eventos de mayores y fue en 2013 la primera vez que fui campeona nacional libre de mayores de de todos de todo méxico entonces ahí fue la primera vez donde dije yo guau guau sí como que a veces ni uno se cree que puede aunque la gente porque tus papás te quieren mi entrenador me quería y me decía no es que podemos llegar a eventos internacionales y puedes clasificar a esto y puede ser la más rápida y ganar el campeonato nacional y como que dudas un poquito y cuando me di cuenta que sí podía o sea que tenía las capacidades físicas y además preparación mental y la en ese momento las ganas la disciplina y todo lo que se necesitaba para poder hacer las cosas ahí fue cuando dije orale esto esto lo puedo llevar a otro nivel todavía puedo seguir puedo seguir buscando para arriba hacer más cosas si fue en 2013 y ya a partir de ahí fui cinco veces campeona nacional de 100 metros y fui seis veces campeona nacional de 200 metros guau que chido qué gratificante y qué emocionante debió haber sido eso y luego después en qué momento de eso que me estás platicando fue cuando te comienzan a llamar la mujer más rápida de México fue justo después de ese campeonato nacional de 2013 me acuerdo que regresé a Sinaloa y pues te empiezan a hacer entrevistas locales y las televisoras de ahí y los periódicos y todo que pues uno no está acostumbrado a eso en esa época para nada entonces todo es así como que nuevo magia y me acuerdo que vi en un periódico un titular en primera plana de la mujer más rápida de México y yo qué bonito qué bonito pero sentí un compromiso es que además bueno yo en lo personal soy muy aprensiva que si yo pudiese hablar con mi niña de 14, 15, 16 años le diría relájate un chorro disfruta más nadie te está exigiendo ni te está pidiendo nada pero cuando vi el titular dije tengo una responsabilidad con la gente que me apoya que me ve que me sigue y me lo tomé tan en serio pero tan en serio que dije eso yo lo quiero cada año que yo creo que también esa personalidad y eso de ser tan aprensiva me puso en el lugar que me puso tanto tiempo porque la verdad siempre dicen que es fácil llegar y lo difícil es mantenerse y es una realidad total o sea llegar a un lugar y tocarlo por un segundo no es tan complicado mantenerte y estar ahí a tope arriba mucho tiempo y sobre todo en el deporte la verdad es que es complicado es muy difícil entonces sí cada año yo sentía la presión y los nervios de que quería volver a confirmar el título y seguir siendo la más rápida de México y no solamente por el que dirán sino porque había gente que le apostaba a mi carrera deportiva que me apostaba a mí como persona y yo sentía el compromiso de cumplir con las instituciones con mi entrenador con las personas que estaban alrededor de mí entonces y la primera vez que lo vi fue así como wow pero al mismo tiempo dije qué bendición poder ser la mejor en mi país de lo que me gusta porque además lo disfrutaba mucho entonces no era para mí ningún sacrificio ir a entrenar o competir ni nada al contrario para mí era o sea de verdad soy bendecida de poder ser buena en lo que me gusta en lo que me apasiona y encontraste o sea encontraste que era tu pasión no es como que llegaste ahí porque te gustaba lo encontraste ya en el en el camino y ahorita que comentas fuiste conocida como la mujer más rápida de México por un buen de tiempo y donde nunca te habías imaginado llegar a ser campeona ni nada de eso ahora te llaman así me imagino que tu ego también porque se te fue ¿cómo manejaste cómo aprendiste a manejar el ego? ¿qué situaciones tuviste ahí en tu vida? me imagino que debe ser difícil sí es muy difícil muy difícil porque estás muy chiquita o sea yo la primera vez que fui campeona nacional tenía 17 años más o menos 17, 18 años creo no sé por ahí 17 años y pues te empiezan a llegar cámaras a esa edad y empiezo a tener becas deportivas que son económicas entonces yo de repente ya tenía mi dinerito mensual y empezaba a comprarme mis cositas y a salir y ya sabes y además la gente te reconoce te admira te busca te escriben y pues a esa edad nunca nadie está yo creo preparado para ese tipo de cosas al principio como que yo me sentía bueno una cosa nunca he sido grosera nunca he sido prepotente creo con la gente espero que nadie ahí pueda decir eso pero si en algún momento como que te elevas un poquito más pero gracias a Dios mi entrenador de ese momento y mis papás siempre fue de a ver en la pista eres la más rápida en México en la casa eres un miembro más mi entrenador me decía ya 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 reconocimiento que padre el siguiente año ya no eres nada otra vez tienes que empezar de cero y tienes que empezar a ganar por etapas otra vez como si no fueras la más rápida de ningún lado entonces como que esas cosas me mantenían un poquito abajo y ya conforme pasa el tiempo pues yo creo que también soy muy analítica trato todo el tiempo de estar replanteándome cómo me manejo en la sociedad donde vivo cómo me expresaba antes cómo me quiero expresar ahora qué mensaje quiero darle a la gente cómo quiero impactar en la gente que se acerca a ti porque cuando te vuelves un referente de algo todos te escuchan y la gente que viene abajo que quiere hacer lo mismo que tú sigue tus pasos de alguna forma y si tú a final de cuentas es una responsabilidad que muchos podrán decir no pues yo hago lo que yo quiera yo me muevo como yo quiera y los demás cada quien que se haga responsable pero yo creo que es importante que sepas cómo o qué bonito más bien que puedas ser un buen referente un buen ejemplo y siempre me ocupé mucho de eso de que los niños que se acercaban y me decían yo hago deporte por ti o quiero correr como tú o quiero ser como tú siempre que me vieran o me escucharan tuvieran algo bueno que aprender y no basura o no cosas como sin sentido entonces como que esas cosas me mantenían este abajito y trataba pues siempre de ser lo mejor posible que al final también se volvió muy pesado porque siempre siempre trataba de ser buena en todo y como siempre tener buena palabra sí como que me volví muy muy tensa en ese aspecto me he ido relajando un poco pero pues sí es parte de ir aprendiendo de ir equilibrándolo con el tiempo nunca terminas de aprender siempre estás en constante evolución entonces pues poco a poco lo he ido manejando a lo largo de mi vida lo mejor que pueda y por ejemplo ahí tanto tiempo que te preparabas y luego ahorita antes de que comenzar me platicabas algo de eso de que tanto tiempo que te preparabas y luego cómo o sea cuál era tu sentir ya después de que ya terminé ya terminé la gran tanto tiempo que me preparé para esto pues es que siempre hay una meta adelante siempre entonces era llegaba la meta veía el tiempo y siempre ahí decía bueno ahora voy por menos tiempo o voy por el clasificatorio a tal evento internacional o voy por el siguiente campeonato nacional entonces como que siempre lo vi por etapas nunca fue así como de ah ya como de y ahora qué hago siempre tenía algo que hacer después de los eventos nacionales cada año tenía al menos dos eventos internacionales entonces pues era ahora la visión para el evento internacional que tenía que ir ya sea el clasificatorio o ya sea directamente al evento entonces como que siempre había algo arriba que me llamaba la atención por lo siguiente que quería ir entonces difícilmente me di el espacio para que también eso estaría bueno que de verdad trato mucho de transmitírselos a los atletas más jóvenes que veo disfruta el momento porque siempre estamos pensando en la meta siguiente y no te permites muchas veces disfrutar el triunfo del momento no o sea a veces corres una buena marca mejoras tu tiempo bueno lo que sea que hagas en la vida logras alguna meta te titulas no sé lo que sea y no te das el tiempo de disfrutarlo de aplaudirte lo de apapacharte lo de decir lo hiciste increíble está súper bien porque ya estás en lo siguiente que quieres no está mal seguir teniendo metas claro que está súper bien pero también está bien darte ese tiempo de decir bueno ahorita soy campeona nacional y lo quiero disfrutar y lo quiero vivir y me quiero relajar y ya sabes entonces pues si no muchas veces me di ese espacio yo me hubiera encantado dármelo un poquito más y disfrutar mucho más mis resultados y no estarme exigiendo siempre algo mejor siempre lo pude haber hecho mejor y no o sea disfrutar lo que en ese momento se dio y pues ya pero y en bueno hablando de disfrutar pero disfrutaste muchas cosas disfrutaste también conocer una de las cosas que tú querías hacer fue comentar su ritera que viste que comenzaban a viajar comenzaban a hacer otros lugares que a qué otros lugares fuiste en qué lugares competiste algunas experiencias que nos puedas compartir y el deporte es una magia de verdad me llevó a conocer países que nunca en la vida pensé que iba a conocer yo quería nada más viajar a Monterrey Ciudad de México y terminé en China este he conocido muchos lugares de Centroamérica este he conocido Panamá Salvador Guatemala Colombia Brasil China este Barcelona Italia todo eso gracias al deporte y la verdad es que pues también te abre muchísimo el campo y la visión estar conviviendo con atletas de todo el mundo ya no solamente convives con el atleta de Sonora que de por sí entre cada estado entrenamos y vivimos distinto ahora estar viendo cómo entrenan atletas en Europa en Estados Unidos en otros países incluso también en países donde siempre decimos es que México está muy mal no sé qué y de repente también conoces países que tienen menos posibilidades que tú o que tienen menos capacidades o menos economía o menos de todo y también eso te hace agradecer lo que tú tienes y te hace ser pues mi visionario a lo que puedes mejorar a otras cosas que puedes aspirar entonces sí han sido experiencias muy bonitas y alguna anécdota que tengas en alguno de los países por ejemplo a Guatemala me tocó ir sola a Guatemala me hicieron la invitación porque querían que compitiera con la más rápida de Guatemala hicieron como un evento espectacular muy bonito fue como el atletismo no es muy visto en México ni en muchas partes del mundo y en esa ocasión en Guatemala se hizo como un llamado a toda la gente de Guatemala pusieron una tarima con presentadores con personas ahí que estaban narrando en vivo las competencias y todo lo hicieron de noche pusieron luces fue muy estelar muy bonito muy padre entonces me trataron como si yo fuera bueno Rihanna Rihanna en Guatemala yo era entonces me trataron increíble fue muy bonito y además pues me tocó convivir con 100% porque iba sola en México no iba nadie más de la delegación me tocó convivir 100% con toda la gente de Guatemala y sus atletas y todo fue una experiencia muy bonita China por ejemplo muy bonito y todo pero la comida cero de cero cero de cero o sea no me acuerdo que vivíamos en el en McDonald's se volvió nuestra nuestra fuente confiable la comida se veía deliciosa había un comedor en los mundiales universitarios que eso era te ponen como una cafetería con menú de todos los países ¿no? come italiana mexicana bla 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 para que pues cada país pueda comerlo de su país se veía delicioso todo lo probabas horrible y entonces terminamos en el McDonald's todo desayuno comida y cena para poder comer algo porque si no imagínate ay no que experiencias tan interesantes me imagino que tienes en cada país algunas pero luego después de todas estas competencias haces algo diferente en tu vida que es ¿cómo llegas a Exatlón? si Exatlón me invitaron en 2018 yo en 2017 estuve con Adidas trabajando y ahí conocí a una persona que era la que se encargaba de hablarle a los atletas para el programa que era como un manager entonces ahí lo conocí me invitó a la primera temporada pero yo en ese momento tenía creo que tenía un mundial universitario no me acuerdo que evento tenía que yo decía no puedo desaparecerme del mundo porque el texatlón es desaparecerte de la faz de la tierra unos meses entonces como que dije aparte no sé ni cómo va a ser se veía como que me habían dicho que era como la isla y Survivor y no sé qué dije no hay manera que no me ponga a cazar por comida no sé ni prender la estufa en esa época ya sé me voy a morir de hambre aparte estaba si ahorita me ven delgada en esa época pesaba 10 kilos menos todavía estaba un palitititititito dije voy a regresar en los puros huesos no hay manera el siguiente año que me hablan como que yo estaba entrando en una época en donde me estaba aburriendo un poquito como que decía tengo muchos años haciendo lo mismo en mi deporte cada año y cada temporada es exactamente lo mismo y me hablaron para hacer refuerzo pero cuando me hablan me dicen si aceptas es irte mañana ya no casting no nada te ocupamos de refuerzo para mañana sales a República Dominicana y yo así como lo hago no lo hago me acuerdo que mis papás estaban comiéndome acerqué y les dije sucede esto que hago vete me dijeron vete es una oportunidad que no se te va a presentar dos veces seguramente anímate vete mi novio en ese momento también me dijo vete 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 entonces ni la pensé le mandé mi pasaporte la foto vámonos para el día siguiente ya estaba volando a República Dominicana wow y luego llegaste o sea ahí cuéntame porque yo creo que todos hemos visto en algún momento el programa y tenemos como que la duda de si realmente todo es no está así como que ya todo planeado de que no sé tú vas a ganar etcétera no sé cuéntanos ahí llegaste cuál qué fue lo que viste que hay cómo es cuál es el proceso de que llegas y qué te hacen o qué onda llegué y empecé me empezaron a hacer como unas tomas como para la introducción de las personas que íbamos a entrar que éramos otra compañera y yo y este pues no me decían mucho la verdad solo me decían vas a entrar al circuito directamente y tú ¿qué es? ¿a cómo? ya había visto el programa ya tenía dos meses al aire y ya sabía más o menos todo y yo pues sí pero cómo me van a dar instrucciones me van a enseñar nos llevaron directamente al circuito que era el más largo que yo he visto que hay en todas las temporadas no creo que haya otro más largo era de 150 metros y en la tele se ve de cierto tamaño yo llegué y lo vi en persona y dije no de manera o sea eran son unas cosas gigantes tirolesas que están altísimas yo lo vi dije no no me quiero morir aparte pues uno ve lo que está del otro lado de la cámara que somos nosotros pero no ven a toda la producción que hay es una producción gigantísima sí me habían entrevistado antes y sí había estado en programas así y todo pero nunca había estado en una producción tan gigante son una cantidad de cámaras que es mucha producción entonces llegué lo vi todo y dije ¿qué hice? ¿por qué dije que sí? no me acuerdo y aparte pues ya te habían quitado el teléfono sin comunicación ni nada te quitan tu ropa tu maleta y todo y te dan la ropa que vas a usar en el programa te quedas con tres pares de calcetines de calzones de tops y se acabó todo en una mochilita así chiquita ahorita creo que ya tienen más permisos de muchas cosas pero en mi temporada que fue la segunda estaba muy limitado todo sin celular por eso a lo mejor muchos ya lo van sí y entonces pues ya nos quedamos a ver el juego que estaban teniendo ellos lo vimos los juegos duran como cuatro o cinco horas ustedes lo ven súper resumido y eso que es un programa largo y yo me moría de los nervios y ya que me tocó mi participación bueno yo según como la más rápida de México atleta alto rendimiento increíble este ritmo que traía y condición y todo bueno yo llegué si alguien busca por ahí el primer capítulo donde yo estuve llego a rastras y gata así yo no podía ni respirar dije yo ¿qué es esto? y ya me escogió te iban a escoger los equipos a mí me escogió el equipo rojo que hizo que yo estuviera con ellos que era el de los famosos y ya a partir de ahí empezó mi aventura que duró dos meses estuve dos meses en el programa y pues así fue como entré ay no qué difícil o sea estabas acá como tú dices estabas acostumbrada a qué difícil el tema de adaptarte a totalmente algo nuevo en cuestión de las actividades y aparte en cuestión de la producción o sea es nada más como que están en no sé están en el evento y ya ya después como que ustedes se van y cada quien está como que en su cuarto no sé o sea ¿tienes tu privacidad? no no privacidad nunca cero privacidad pues no a final de cuentas te están grabando 24-7 entonces tú estás en los circuitos y de ahí te vas a la casa donde estés viviendo hay dos casas una que también peleamos por eso la cabaña o la fortaleza eso sí es cierto entonces pues te vas ahí y ahí te graban cuando comes cuando duermes cuando absolutamente todo de hecho me acordé ahorita que me preguntaste del tema del ego yo creo que a todos los atletas que vamos a Hexatlón nos ha pasado estoy casi segura que la mayoría donde te topas con una realidad distinta completamente la mayoría somos los mejores en nuestro deporte y llegas a Hexatlón a hacer una actividad totalmente distinta donde están involucrados tiros que nada que ver con lo que uno hace afuera y entonces llegas y yo por ejemplo llegué y venía de ser la más rápida de México venía de eventos internacionales y todo excelente y llegué a ser la peor del Hexatlón o sea la peor de mi equipo no daba una todos ellos además ya traían muy buen ritmo y yo no tiraba ni un tótem ni un nada llegaba cansadísima y ahí es como otro baño de realidad de no todo es tu deporte o sea de allá en la pista eres la más rápida y eres muy buena pero en otros ámbitos no siempre vas a ser la mejor y no siempre vas a ser la más buena pero al final de cuentas ese baño de realidad también te ayuda es mucho crecimiento es mucha introspección yo siempre digo que fue como mi retiro espiritual forzado sin teléfono sin nada nada más estás pensando y analizando lo que has hecho lo que quieres hacer lo que estás haciendo para dónde quieres dirigirte entonces fueron dos meses literal de de retiro ay no y entonces estabas en ese momento en el que tuviste que yo me imagino que tuviste que como que luchar otra vez con tu ego de que oigan aquí llegó la más rápida de México así es que soporten entonces ya como que te empezaste a topar con otras o sea con otras personas que como tú dices te das cuenta que iban a otro ritmo totalmente diferente a ti no hay un momento donde te sentiste como que que estoy haciendo aquí en qué momento yo tengo una una de mis compañeras de hexatlón que se llama carmelita correa me acuerdo que estábamos un día en la playa donde ya ahí tenía ahí sí teníamos un poquito de privacidad nos metíamos un poquito al mar y era donde podíamos platicar más cosas íntimas yo me acuerdo que ella me dijo porque yo me ponía muy mal de no de no ganar pues o sea de no que no me fuera bien en los juegos me frustraba mucho todos los que estamos ahí no sucede si no te está yendo bien en los circuitos te frustras y dices qué onda o sea por qué no puedo por qué no me sale y me acuerdo que me dijo a ver ya supéralo eres la peor que tenemos ahorita y yo qué te pasa oye llorando así pero no siempre va a ser la peor me dijo trabaja esfuérzate levanta entrena esto entrena tiros piérdele el miedo poco a poquito trabájalo y en algún momento vas a mejorar si en este momento eres la peor acepta la realidad que tienes en este momento duro cruel por eso la amo y por eso va a ser mi amiga eterna porque también alguien que te quiere y que digo teníamos ya la confianza no cualquiera no crean que le pueden llegar a decir tus verdades a todo mundo no eso no es cierto pero bueno con ella tenía esa dinámica y nos llevábamos de esa forma y también de repente que alguien te diga que sea tan honesto contigo y que no nada más te siga el barco y que no nada más te tire a león como dicen aquí pues también de repente como que dices ok sí es cierto a partir de ese día me acuerdo que me levantaba a entrenar me puse y mejoré un montón y me empezó a ir súper bien dije yo va pues sí no es nada más que no te está funcionando algo y sentarte a llorar y decir no me sale trabaja para que realmente te salga así como trabajé no llegué siendo la más rápida de México y se te olvida eso de repente yo entrené mucho para poder llegar a ser la más rápida de México entonces cambias de ámbito y es lo mismo empezar de cero y trabajar y esforzarte un montón y volver a doblar las manitas y saber escuchar y saber ver porque también eso nos llega mucho de repente tienes que saber a quién le tienes que aprender a quién le puedes aprender a veces estaba bien callarse poquito y observar y entender y analizar y absorber de la gente entonces pues eso me ayudó mucho para poder avanzar ahí en el programa oye entonces pasaste ¿cómo fue tu trayectoria? y primero ya me dijiste que te dijeron que eras la peor que difícil carmelita si se pasó pero te ayudó porque quizá fíjate fue como tu entrenadora te impulsó y bueno después tuviste distintas competencias tengo entendido como que por eliminaciones y todo eso y hay veces que hay unos que son como que vamos a decirle si a ti te habían dicho que era la peor no sé estaba el que consideraban como el mejor pero yo he visto que muchas veces el mejor se va porque estuvo en una competencia que a lo mejor o sea porque falló en algo que no era lo de él etcétera ¿no te tocó eliminar a alguien que era considerado así como que sí a mí me tocó eliminar a Lee que también es una gran amiga en este momento pero cuando yo entré que yo era la maletona ella era muy buena era muy buena y justo la eliminación que nos tocó a mí se me dio el tiro perfecto y a ella pero no se le dio para nada y este y la eliminé yo a ella y todos así en shock digo además yo creo que siempre me he caracterizado porque soy una mujer de mucho carácter y cuando me propongo algo ahí va y si me dices no puedes yo voy a buscar la manera de decirte sí puedo te digo más antes que ahora ahorita ya no no me preocupo tanto en esas cosas en demostrar nada pero en esa época pues sí entonces dije yo no sé cómo lo voy a hacer pero yo lo voy a disfrutar y la voy a librar hoy y también digo a veces las cosas pasan por algo y ella salió y compitió y tuvo eventos internacionales por algo le sucedió así fue selección mexicana y todo entonces como que le quedó justo a tiempo también para poder ser salir bien en su deporte todo sucede para algo y por algo su aprendizaje en el programa terminó en ese momento y el mío todavía estaba empezando entonces no me tocaba pero sí sí me tocó eliminar a una muy buena y con lo que difícil oye ahí estabas en el equipo en el que estaba el que fue campeón en esa temporada Aristeo sí ¿tuviste alguna experiencia con él? este pues no Aristeo es un es un ser humano muy especial tiene muchos talentos en general hace voces y tiene hace como de locución imita y tiene muchos muchos talentos es físicamente además muy muy nato para muchas cosas entonces sí me tocó convivir un poco con él pero no fue de los más cercanos creo que me tocó convivir un poquito más con Pato Araujo con Patrick fueron personas muy cercanas a mí en el programa Dragon League era un luchador pues al final de cuentas todos convivís 24-7 con todos entonces de repente te acercas con uno luego ya te aburrió y quieres hablar con el otro luego ya te aburrió también y con la palmera y con el techo y sola entonces sí a todos los llevo en mi corazón los quiero muchísimo vamos a compartir siempre una experiencia de vida entonces pues a todos tienen un lugarcito en mi corazón claro oye y ahí yo tengo una duda cuando tú vas te pagan quizá o no o sea recibes un pago por ir ahí sí todos tenemos un sueldo hay diferentes sueldos pero además pues por lo que compites es por el por el premio final que es el millón o dos millones creo que es ahora no sé es un millón y un millón porque ahora hay dos ganadores antes solo era uno y este y pues sí tú compites por eso pero sí tenemos tenemos un sueldo ah guau al menos está interesante porque lo que en la trayectoria que tenemos con las personas que han venido ya sea que estuvieron en la tele o que fueron algún reality cosas así pues a veces hay cosas así medias turbias pero y muchas veces no les pagan porque es como que oye pues vas a salir en la tele sería muy difícil porque dejas de generar afuera o sea imagínate irte a encerrar un tiempo pues dejas de trabajar dejas de generar entonces alguna ganancia debes de tener también por el tiempo que estás en televisión y a cuadro pero pues sí lo interesante realmente es el premio final ya sé oye y tuviste en algún momento bueno yo sé que está el que dirige el programa ¿tuviste en algún momento algún encuentro con él alguna experiencia? sí Rosy que es un ser de luz de verdad y se volvió se vuelve hermano de nosotros también ahí en la en la en la experiencia porque al final de cuentas él también está lejos de su familia está solo yo me acuerdo que yo nosotros no teníamos muchas cosas de higiene personal ni perfumito ni nada por el estilo entonces de repente ya era el olor de húmedo de todos los días que uno traía que ya ni te das cuenta porque pues todos andamos igual y llegaba Rosy que fresquísimo además en sus trajes acá blancos impecables limpios y oliendo que llegaba y todas así de ay que rico le era bañado recién bañado a limpio y ya se acercaba y le decíamos a ver acérquete poquito porque hueles bien rico y ya platicabas un poquito con él que además te saca de la rutina de platicar con las mismas diez personas de todos los días entonces sí de repente me acercaba y escucharlo es un hombre muy inteligente muy leído lee todos los días para aventarse las mil quinientas frases que dice durante todo el programa es porque lee mucho entonces es una persona muy preparada muy amable tiene un corazón súper noble y súper lindo entonces sí sí me tocó convivir bastante con él y lo agradezco qué bonita experiencia y qué bonito que todos fueron un equipo porque me imagino que también hubo algunos momentos difíciles pero pues tienes que aprender pues es que son roces como todo o sea cuando teniendo una roomie o tu esposo o tu hermana que de repente estás conviviendo con ellos todo el tiempo hay algo que no te parece desde que no recogió bien algo hasta a lo mejor temas un poquito más complicados pero pues lo hablas lo platicas tendrás alguna discusión si te ahí externarás lo que no te parece y lo que sí te parece pero en mi temporada mi equipo la verdad fue muy unido nos llamábamos muy bien y había muy buena comunicación entonces como que todos teníamos personalidades que se equilibraban bien entre todos y cuando uno subía de tono así los demás sabíamos bajarnos y así entonces a mí me tocó muy buena experiencia con la convivencia no todos pueden decir eso yo lo sé ni los azules ni los rojos todas las temporadas pueden decir lo mismo porque por ahí sé que hay cositas turbias de repente pero a mí en lo personal me llevo muy buenas amistades y me llevé muy bien con la mayoría con todos super bien y cuál fue como que tu mayor enseñanza en este en este programa en esta nueva etapa de tu vida aprendí en Hexatlón a valorar a valorar las cosas a veces damos por sentadas muchas cosas muy sencillas difícilmente te va a faltar comida que vestir donde dormir entonces cuando no te falta algo la verdad es que no lo valoras aunque uno diga no yo sí valoro la comida que tengo en el plato todos los días nunca si nunca te ha faltado difícilmente lo valoras entonces allá había días que sentía hambre genuina hambre de dolor de panza de cabeza pero vacío total un plato de comida tú no sabes cómo lo valoro ya es de por vida doy gracias a la vida y a Dios que pueda tener un buen plato de comida tener donde dormir cuando te toca la casa que no es la fortaleza la cabaña dormíamos en colchoncitos así de flaquitos lo teníamos que hacer doble y te levantabas en la madrugada con dolor de huesos de espalda de todo porque pues no había condiciones para dormir bien y la ropa la traíamos húmeda todo el tiempo porque pues tenías dos cambios nada más tres a lo mucho si te alcanzabas a medio robar uno por ahí y pues la mayoría de los circuitos tenían agua entonces terminabas el circuito a las nueve de la noche lo ponías a secar en la noche y al día siguiente tenías que volver a vestirte a otro circuito de agua ibas húmeda entonces aprendes a valorar tener ropa decente limpia que huela rico un buen baño a valorar a tu familia el no tener contacto también el no tener la posibilidad de comunicarte con tus papás con tus amigos con la gente que quieres de verdad es súper frustrante ahorita no sé yo vivo lejos de mi familia yo vivo sola aquí pero estoy a esto de hablar con mi mamá claro y hablo todos los días con ella si la extraño hago videollamada la tecnología es una maravilla ahorita y hay muchas maneras de sentir cerca a alguien pero estando allá no tenía nada entonces eran nada más acordarte imaginar y todo entonces ese tipo de cosas aprendí a valorarlas muchísimo y yo creo que fue la enseñanza más grande que me quedó oh no pues cuál más quería si te enseñé una grande realmente te enseñé oye qué interesante y qué bonita tu historia porque nos damos cuenta nuevamente pongamos atención en que cada cosa de tu vida que te pasa debes de agradecerla cuando te va bien que a ti te fue bien mucho tiempo y te ha ido bien en muchos aspectos de tu vida pero también tuviste momentos difíciles que son los que te hicieron madurar y ser la Isa que eres ahora porque quizá habrías perdido el piso en el momento del ego del auge del yo soy la más rápida de esto del otro entonces siento que Dios te puso cada etapa de tu vida para darte una enseñanza de que un día puede ser todo y un día puedes estar un día puedes estar con los aplausos y todo y un día puedes estar con dolor de estómago porque te estás muriendo de hambre y yo siempre he dicho que los buenos momentos son para disfrutarlos los éxitos los triunfos son para disfrutarlos 100% y los malos momentos que vamos a tener siempre y que van a existir todo el tiempo son para aprender o sea no soy de la idea de pensar que todo pasa por algo pero si ya te pasó encuéntrale un sentido y haz que tenga que tenga un significado en tu vida que le aprendas algo que no pase en vano si ya lo estás pasando mal si eso te estás generando un mal sentido o lo que sea utilízalo como aprendizaje para para subir al siguiente nivel vamos a decirlo así entonces he tenido malos momentos muchísimos 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 bajones he perdido carreras muchas veces me ha ido mal en mi deporte muchas veces he tenido lesiones bueno picos así como hay picos para arriba hay picos para abajo pero esos son los momentos donde te plantan más en la tierra donde te hacen crecer más donde te hacen madurar valorar los picos de arriba los buenos momentos entonces y al final de cuenta todo es un aprendizaje y mientras te sepa rodear de la gente adecuada mientras tengas un equipo y un círculo de apoyo siempre bonito creo que es más fácil poder pasar mejor esos momentos porque solos creo que no es necesario está difícil y nadie estamos tan solos la verdad siempre hay alguien que está viendo por ti preocupado por ti no hay necesidad de pasar las cosas solos entonces yo estoy muy agradecida con toda la gente que ha caminado a un lado mío en cada momento de la vida las personas son pasajeras pero si aprendes a disfrutarlas en ese pasaje que están contigo creo que puede ser súper bonito yo estoy agradecida con todas las personas que han caminado conmigo en mi trayectoria deportiva profesional personal en cualquier ámbito porque pues también colaboraron a que sea la persona que soy hoy que sea la mujer que soy el día de hoy entonces pues sí disfrutar lo bonito y aprender de de todo lo malo de cada momento claro y qué le qué le dirías Isa a todas esas personas que a lo mejor nos pueden estar viendo tanto bueno no sé si a lo mejor nos esté viendo alguien que quiera incursionar o que tenga la ilusión de ser deportista de alto rendimiento y también qué le dirías a los padres de esas personas si es que todavía viven con sus padres o a los papás que un consejo que les puedan ayudar a sus hijos Gonzalo los papás siempre van a ser muy importantes a la edad que tengas uno puede ya no vivir en su casa y ya no estar con tus papás y tener el apoyo de tus papás siempre va a ser imprescindible para los papás les digo eso que a mí en lo personal si algo me ayudó muchísimo es que tuve a mis papás ambos atrás de mí empujándome todo el tiempo sin ellos no hubiera hecho nada de lo que logré en mi vida entonces los invito a que alimenten los sueños de sus hijos a que los escuchen a que les regalen tiempo de calidad a que estén presentes pero además tengan paciencia y además tengan constancia junto con ellos son los porristas número uno que uno tiene entonces eso les diría apóyenlos muchísimo si tienen un sueño crean en ellos y apóyenlos porque se los van a agradecer toda toda la vida y para los jóvenes o quienes quieren empezar en el deporte no tan jóvenes niños o de la edad que sea que tengan muchísima paciencia que tengan mucha constancia la disciplina es clave en cualquier cosa que te pongas pero sobre todo que disfruten mucho el proceso vamos tan preocupados en buscar la meta final que se nos olvida que el proceso y lo de en medio es lo más importante de lo que sea que hagas en tu vida siempre estás preocupado en ya ser licenciada en ya graduarte en ya comprarte el carro en ya terminar el proyecto en ya ir a la competencia más importante estás tan preocupado en el objetivo final que se te olvida que lo que te va a quedar de aprendizaje toda la vida es el trayecto entonces eso les diría que además de lo que dije anteriormente que disfruten el proceso que disfruten de cada caída de cada levantada de cada buen entrenamiento de cualquier cosa que hagan en el medio porque ese proceso eso del medio es lo que realmente alimenta el que un día disfrutes lo de arriba si no vas a llegar a la meta ese día y vas a voltear para atrás todo lo que te costó y lo que le sufriste vas a decir ni valió tanto la pena entonces es eso aprender a disfrutar y a saborear el trayecto el trayecto que bonito porque es algo muy importante y que muchas veces como tú dices no lo tomamos en cuenta y que viene para Isa ahora que planes tienes híjole ahorita estoy justo en una etapa como de reformación de metas de planes ahorita estoy ya también empezando a ver en qué momento se termina mi carrera deportiva me empiezo a retirar poco a poquito he traído una lesión ya de mucho tiempo entonces como que mi cuerpo me está retirando poco a poquito mi cuerpo ya también está cansado de tantos años del alto rendimiento pues tampoco es muy sano que digamos son muchas friegas continuas todo el tiempo entonces mi cuerpo también está cansadito empiezo a retirarme poco a poquito para despedirme con todo el amor y el cariño con el que mi deporte me mantuvo tantos años y me estoy metiendo al 100% ya en mi carrera profesional como ya lo mencionaste nutrióloga y estoy muy contenta también evolucionando con mis pacientes viendo como ellos crecen disfrutando sus logros también junto con ellos entonces pues ya ahorita me voy a enfocar un poquito más en eso también estoy de coach en un equipo en las mañanas con gente que va a maratones medios maratones pues obviamente en el tema de redes sociales y todo también estoy ahí activa entonces pues ya estoy un poquito más enfocada en lo laboral ahora pero a final de cuentas muy de la mano con el deporte siempre pues muy contenta y tratando de evolucionar a otra etapa de mi vida claro y eso es lo importante disfrutar las etapas de tu vida porque como decíamos ahorita un deportista puedes estar con fama en un momento pero como aprendes a vivir con que no siempre va a durar esa fama verdad así es y nada es eterno uno cree que sí que era lo que te decía al inicio fuera de cámaras que estamos empezando a platicar uno cree que es toda la vida que toda la vida va a durar eso que estás haciendo y pues ya después pasa el tiempo y te das cuenta que no que nada es eterno entonces y como dices es ir aprendiendo a dejar atrás de verdad con muchísimo cariño con mucho amor los recuerdos ahí van a estar toda la vida lo que hice ahí está y estará por siempre pero bueno ahora me toca empezar a crear en otro ámbito empezar a crecer en el ámbito nutricional me quiero seguir preparando me acabo de de certificar en Isaac que es un poco de medidas y así ya son temas un poquito más técnicos a lo mejor pero quiero seguirme preparando para poderles dar lo mejor así como soy de intensa en el deporte también lo sé en mi carrera entonces quiero darles el mejor servicio a todos mis pacientes y a todas las personas que confían en mi trabajo y voy a seguir evolucionando en ese aspecto para poder ser la mejor a lo mejor no de México pero si el momento en mi carrera ay que bonito bueno pues Isa muchísimas gracias gracias por todo lo que nos has compartido gracias por que nos has enseñado como es la vida de una deportista de alto rendimiento una deportista mujer que tuviste parte la oportunidad de estar en un programa tan conocido y me encanta la experiencia que pudiste tener comparte nuestras redes sociales estoy en instagram como isadanielaflores este en twitter estoy como isadaniela-f y en tiktok también estoy como isadanielaflores entonces ahí ya casi no lo uso estoy empezando a querer usarlo un poquito más uso más instagram pero bueno ahí estoy ahí estoy activa en mis redes sociales bueno pues por si alguien tiene algún lado ya ven que está también en el tema de nutrición pero cualquier duda que puedan tener del deporte estoy segura que Isa va a estar ahí para apoyarles y gracias por poner en alto también el nombre de México por representarnos gracias a ustedes por vernos esperemos que este programa haya sido de bendición para ustedes síguenos en todas nuestras redes sociales y no se olviden de ver nuestro programa el domingo a las 8 de la noche y me despido con un versículo que aplica para tu vida para el deporte y para todo que es uno de mis favoritos mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas que Dios les bendiga gracias Isa gracias que Dios les bendiga y que tengan bonita noche hasta luego